Turno para los señores Señoras y señores Y este es el escenario El Chirito de Oro Entre la voz que sigue conquistando el Perú, América y el mundo La maravillosa voz Que sigue conquistando tu corazón Disfruta los chorrillos En la noche maravillosa En este hermoso cumpleaños Felicidades La gente se ríe, ríe Dice Porque cuando me danzo Porque cuando me danzo Porque cuando me danzo Porque cuando me danza Y de cosas que yo te acoso Porque cuando me danzo Porque cuando me danzo No hay que ser Mujeres ajenas Y de cosas que no hay en la ciudad La voz es gran saico, señores Grábalo, grábalo Ajena, ajena Y me canta a tu solero Ajena, ajena Ajena, ajena En el sol Que bien la noche La gente de Lima Sur Para mis amigos de la segunda La gente de las delicias La gente de la curva Restaurante de encuentro Estoy presente Y es aquí con toda la gente Para los chorrillos Nos salimos de Lima Sur Porque cuando me danzo 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 Ajena, ajena Ajena, ajena Ajena, ajena Ajena, ajena Es un beso Yo la pensé para Cali Para Mela La gente de la curva Hechos ríos A ver, ¿qué quiere mi esposa? Para Diana, Grinca, Breta y Daniela Vamos a ganar, vamos a ganar Con Azul La poderosa No La gente de Chorrillos Zona Que bonito señoras y señores Y ahora Una hermosa ocasión Que es en el corazón De todo el Perú Al estilo musical Que hizo la diferencia Y hoy por hoy Es la más importante Su voz No lo debemos hacer Que el destino No lo quiso seguir Hoy me dañe No, no, no No se a ti Es hacerse No, no, no 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 Tengo el corazón, tengo la razón Como si a mí sabes querer Tengo el amor, tengo para ti Pero lo que se hace me voy Cariquito, una voz de gran saizo internacional Yo no voy a hacerle Dereza si yo no me asesucir Ay cariño, si salgan Es que siempre fue cuando te Cuando te vayas a la vida No ganarás el celuero Tengo el corazón, tengo el corazón Y la fuerza me sabrás querer Tengo el corazón, tengo el corazón 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 Tengo el corazón Tengo el corazón Tengo el corazón